Compramusic.com Hace un tiempo que ando atrás de ti Hace un tiempo que te dije yo a ti Que cuando te decí metí Tú no vas a querer salir De mi cuarto y te va a querer quedar, mimi Abraza de mí Pega de mí Solo dos, solo tú y yo Al fin tu cuerpo junto con el mío se acomodó Al fin la niña encima de mi cama se desnudó Al fin la niña encima de mi cama se despatilló Y solo grita Y grita Y hace un par así bajo de ahí Y solo grita Y grita Ahora es ella quien abusa de mí Abre ya no pone pero cada vez que quiero Dice que está disponible porque voy primero Es que en mi cama hay algo que la llama Y un par de veces ella me ha dicho que me ama A ella le gusta el béisbol, a ella le gusta el jean A ella le gusta el bate del negro Lo metido en su jardín Es el fin del juego Si te me pego Tú también lo quieres Yo también lo quiero Tú me dices dónde estás y yo te llego Y solo grita Y grita Y grita Y grita Y grita Y grita Y grita Solo gritar, solo gritar, solo gritar Solo gritar, solo gritar, solo gritar Yo, mami, mami, aquí Black Jonas Poole